Bueno, muchas gracias Nelly. Ahora continuamos con la presentación de Víctor Manuel Rodríguez. Víctor Manuel es Ph.D. y Máster en Estudios Visuales y Culturales de la Universidad de Rochester en Estados Unidos y Máster en Historia del Arte en la Universidad de Goldsmiths en Londres. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Pedagógica Nacional y del Doctorado en Estudios Culturales y Latinoamericanos de la Universidad Andina, Simón Bolívar en Ecuador. Se ha desempeñado como subdirector de Fomento a las Artes Plásticas y a las Expresiones Culturales en el IDST, director de Arte, Cultura y Patrimonio en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, del Distrito Capital hasta el 2008 y como vicerector de Gestión Universitaria en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Es consultor de Políticas y Proyectos Culturales en Gobiernos Nacionales e Internacionales y actualmente se desempeña como director de lectura y bibliotecas en la misma Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Sin más preámbulos, los dejo con Víctor Manuel Rodríguez. Me excusan, buenas noches. Gracias por la invitación. Agradezco las presentaciones de los compañeros que han presentado antes. Tengo que abrir una cosa acá en la Internet, entonces relájense, conversen un minuto. Porque es que ya uno no sabe, la USB, el iPad, ya uno no sabe qué es lo que debe traer. Entonces, qué pena. Gracias. 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 No me parece. Bueno, yo imagino que ahí se puede como ver algo, pero no sé cómo. Gracias. Para verlo grande. Sí. Ahí lo pueden leer. Sí. Guau. Ya. Buenas noches. Yo he dividido mi presentación en dos partes. Una primera es como una problematización de las categorías que de alguna manera subyacen, o creo yo que subyacen a la invitación, al título de este panel y a la presentación que hizo el compañero al comienzo. Me parece que esa presentación fue muy importante porque de alguna forma recoge como una cantidad de representaciones que se tienen con respecto al tema de las prácticas artísticas y de la relación con la institucionalidad, la institución arte, etcétera. Y la segunda parte me gustaría, ya planteado como este debate, mostrar como zonas de intervención en distintos espacios, entre comillas, institucionales, donde están, digámoslo, inscritas una cantidad de disputas que no están en el adentro o en la fuera del arte, no están ni en el Estado ni en el arte que ha sido atrapado en la cárcel de la formalización, sino zonas de intervención donde es posible actuar en escenarios de gestión pública, activismo político o, si se quiere, procesos de creación artística, pero no a partir del binarismo, institucionalización, libertad, el arte y la formalización como binarios opuestos. Para eso, entonces, me parece que en la primera parte me gustaría reflexionar sobre el concepto de institucionalización de las prácticas artísticas, porque cuando se hace referencia a esa institucionalización se citan como tres grandes categorías que vale la pena pensar y reflexionar. Obviamente no voy a decir que esas son las que deben ser ni que así debe estar enfocado el problema, sino que de alguna manera son problemáticas y creo que se refieren a problemas y a disputas distintas, tanto intelectuales como políticas. Digamos que la primera es el uso de la palabra institución arte, la segunda, la asociación entre institución arte e institución pública, y la tercera es la asociación entre institución y cualquier forma de organización no libre que atrapa al arte en la gestión, en el mercado o en las iniciativas privadas sin ánimo de lucro que tratan de mover como el campo artístico. Bueno, entonces, en primer lugar el concepto de institución arte, entonces me voy a referir al concepto de institución arte primero para después llegar a los otros dos. Y el concepto de institución arte, históricamente, aunque esto también está en disputa, no se refiere necesariamente a organismos públicos o a organizaciones públicas ni privadas de fomento a la cultura. La institución arte es un conjunto de prácticas, profesiones, disciplinas y actores que construyen un campo social de disputas. En este caso particular, cuando hablamos de institución arte, estamos hablando fundamentalmente de lo que conocemos, a ver, que no se me vaya a acusar porque siempre que digo campo me dicen, ay, es que ahora va a citar a Boudier. No, estoy hablando de un conjunto de prácticas, profesiones, disciplinas, instituciones, agentes que constituyen un sistema que podríamos llamar desde Foucault un sistema discursivo o como lo llamó James Clifford, el sistema moderno de arte y cultura. Lo cual quiere decir que el concepto de institución arte no se circunscribe a los organismos, sino son procesos y prácticas, de alguna manera, de regulación, normalización y promoción de la cultura, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, uno podría entonces sostener que no existe el arte por fuera de ese sistema, porque el arte de alguna manera es construido socialmente a partir de ese sistema de arte y cultura. La disputa que se plantea, y que planteó muy bien la ponente, perdón, el nervio, se me olvidó el nombre, Tatiana, Tatiana, perdón, es precisamente el problema de la circulación de unos objetos que son nombrados y discutidos institucionalmente de varias formas en donde el problema no es cuál es la verdadera América Latina que subyace a esas representaciones o a esas obras, sino las disputas políticas que emergen de unas formas de representación distintas de otras formas de representación de América Latina. En ese sentido, creo que es más productivo pensar el problema de la institucionalización de las prácticas artísticas a partir de un concepto que articule prácticas, agentes, disciplinas e instituciones, y no como esta oposición binaria que se nos propone cada vez que tenemos este debate sobre las instituciones y el arte. ¿Por qué digo que es una oposición binaria? Porque supone que hay una institución, una institución, cuando se dice la institucionalización de las prácticas artísticas, se supone que las prácticas artísticas existen por fuera de esa institucionalización. Yo entiendo que cuando se hace la pregunta, la pregunta se está haciendo porque se está preguntando es por la normalización de ciertas prácticas, pero efectivamente yo no puedo hablar de prácticas sin hablar de las instituciones sociales que crean, nombran y dan valor a un objeto como artístico. No puede existir por fuera de eso. Entonces, la idea de una oposición binaria entre un arte libre, que es atrapado por las instituciones, prefiero reemplazarla no por un sistema de binarios donde está el arte libre y las instituciones que intentan atraparlo, sino desde una tesis un poco más, si se quiere, postestructuralista, y es pensar en la relación entre arte e institución en términos de un sistema de diferencias, sino en un sistema de opuestos, que es un poco lo que nos propone James Clifford en este cuadro. Lo que propone James Clifford con este cuadro es mostrar que el arte no, esto no quiere decir que el arte no tenga voluntad de significar, esto quiero decirlo antes de decirlo porque yo sé que me van a mirar, todos somos artistas, todos somos activistas. Pero de que el arte no habla, sino que el arte es hablado, y es hablado a partir de una construcción social que desborda la obra y el objeto y que de alguna manera inscribe el arte en un sistema de valores y en un sistema de nominaciones que conocemos como institución arte. Esta sería la institución arte, no la noidartes. Sí, perdón. La institución arte sería, es una institución social que congrega disciplinas, instituciones, prácticas, actores, agentes, y no una institución en el sentido de privada sin ánimo de lucro reconocida a una edad con por lo menos seis meses de anterioridad creada por no, sino es un conjunto de instituciones en donde el objeto no tiene una identidad propia, sino el objeto es construido en un sistema de diferencias. Bueno, esto nos lo enseñó Derrida y todos estos autores, y es que ante la imposibilidad del lenguaje de construir el objeto a partir de la identidad, pues todo se construye a partir de la diferencia. Es decir, el lenguaje no puede atrapar el significado y por lo tanto las cosas se definen no tanto por lo que son, sino por lo que no son, porque eso es lo que construye el sistema de diferencias. Es decir, no existe una relación ontológica entre el objeto y el lenguaje, nosotros llamamos a esto mesa porque es una convención social, no hay una esencia ontológica, no hay un ADN en esta cosa que derive en la palabra mesa, sino que de alguna manera la palabra mesa es una convención social para nombrar este objeto. Si eso es cierto, quiere decir que para poder definir su identidad, este objeto tiene que definirse ese en relación con su diferencia. Es mesa porque no es masa, no es misa, no es musa. En ese caso, para el caso del arte, el arte es en tanto su diferencia. Y el sistema de arte y cultura lo que hace es manejar y mover el sistema de diferencias es que construye el arte como un valor social. Esto es una postura, por supuesto, tienen tacón, si quieren tomates, lo que sea, pero tengo que hacer algún argumento para poder debatir. En ese sentido, los valores mediante los cuales la modernidad construye el arte es a través de su otro. Yo sé que cuando hacemos arte decimos, voy a significar, voy a comunicar esto, mi obra, pero ella solo se constituye en tanto voluntad de significar, pero su significado rueda y rueda. Es por eso que todavía seguimos estudiando obras de hace miles de años, porque si estuviera cerrado el significado, pues nada que ver. Siempre las leemos desde lugares distintos, se ha planteado ya que una disputa muy importante con respecto a las representaciones de América Latina, porque esa exposición ni la obra reflejan el significado, es construido socialmente. Se habla de la obra, la obra no habla. Lo que plantea él… Claro, la obra habla y sí, yo sé, esperen. Lo que pasa es que no quiero decirlo así, porque yo sé que la voluntad de significar es lo que mueve el proceso creativo, pero el artista no puede captar el significado último, por eso peleamos. Antonio, percibo tu obra, Antonio Caro, percibo tu obra desde este lugar, dijo, no, yo nunca pensé eso, yo pues qué pena, pero es decir, es desde el lugar donde yo estoy mirándolo y no la voluntad de significar… Bueno, él nunca ha dicho eso, quiero decir… Uy, Dios mío, Antonio, nunca dije… Entonces… No, él nunca ha dicho eso. Lo que quiero decir es la voluntad de significación y de un proceso de comunicación es lo que nos permite hacer cosas, pero el significado es una construcción social, no es un tema de voluntad individual que yo diga, perdón, mi obra no quiere decir eso. Pues nada. Entonces, en este sistema moderno de arte-cultura, lo que quiere demostrar James Clifford es que un objeto, el mismo objeto puede circular en las cuatro zonas y puede ser significado de manera distinta. ¿Cuáles son las instituciones que preservan el significado del arte? Pues obviamente la crítica, la historia del arte, el museo, la galería de arte y el mismo mercado del arte, que es lo que se conoce como institución arte. Pero yo no puedo definir la institución arte sino en relación con el resto. Por lo tanto, ¿cómo defino arte? Pues lo defino como algo que no es arte. No sé, siempre pongo este ejemplo que me parece fantástico, ¿se acuerdan la discusión que hubo cuando las Barbies en el Mambo? Bueno, eso fue… Uy, perdón, prehistoria. ¿Y cuál era la disputa de los artistas? No era las Barbies en el Mambo, sino era que eso lo habían hecho diseñadores gráficos. Que ojalá hubieran hecho una convocatoria a artistas. Lo cual quiere decir que ahí lo que está tratando de hacer el sistema es tratar de preservar una cierta identidad del arte, pero en relación con lo que no es. Por lo tanto, el sistema tiene que estar, de alguna manera, conteniendo lo que le entra y lo que puede circular, ¿cómo? Significándolo como obra. En ese sentido, quiero decir que la institución arte son las universidades, los agentes son también los profesores, son las galerías, es el mercado, el museo, que de alguna manera construyen y circulan socialmente las obras de una manera que permita preservar esa zona como una zona de lo singular y original versus lo colectivo y tradicional que es la cultura. Si esto es individual, esto es colectivo. Hay cosas que pueden pasar de aquí para allá, ¿no? El mismo objeto. Recuerdan, por ejemplo, los objetos de las culturas africanas e indígenas. Se miran como colectivo, pero se exponen en ocasiones como piezas artísticas. Se dice, mire, aquí hay una cosa, claro, es una construcción cultural de esa pieza, porque, bueno, y no queremos hablar de las apropiaciones de Picasso, de la escultura africana, no, no. Solo decir que el mismo objeto puede circular entre arte y cultura. Usualmente, del lado del arte puede circular al no arte, pero no al revés. Usualmente, yo puedo hacer arte turístico y bienes de consumo y colecciones curiosas, por ejemplo, haciendo gorditas de botero y venderlas en un almacén. Yo las puedo bajar acá, pero nunca las Barbies que no sean hechas por artistas pueden subir al museo. De la misma manera, lo colectivo y lo tradicional puede pasar a lo nuevo y lo no común, pero no al revés. Entonces, copias, invenciones, objetos encontrados y antiarte, hay un rechazo hacia allá. Sin embargo, el énfasis que quiero hacer es que esta disputa se da en torno a un objeto que es significado y construido socialmente y que puede circular en las cuatro zonas de lo que deriva un argumento y es que no existe el arte libre, que es atrapado por el mundo, que… Uy, la cárcel, uy, la cárcel del museo, me atraparon. No existe el arte, o sea, cuando entramos a la universidad nos decían, amarillo hasta llega el violeta, tenga la onda. Por favor, la plancha para mañana. Y por favor, le falta concepto. Te toca elaborar más. Esas son formas de construcción social del arte, ¿sí me explico? No es una cosa… Cierto, ¿te acuerdas de la página que montaron con M? Que era, ¿cómo es? Hay ideas. Hay ideas, donde pues M recibía trabajos de estudiantes, pero además la página era maravillosa. ¿Alguna vez le han dicho, le falta concepto, trabaje más, tiene que elaborar más la idea? Le tenemos la respuesta. Mándenos su proyecto y nosotros le ayudamos a resolverlo. ¿Recuerdan esa página famosa de M? Que era maravillosa. Entonces, lo que trato de decir con esto es que la disputa con respecto a lo que es arte, no es arte, las resistencias de los artistas, los maestros, etcétera, no se da por fuera de la institución, sino es la realidad de la práctica social del arte, es la disputa que ocurre en el IDARTES, en la Universidad de los Andes, en la TADEO, en el museo, en la galería, está esta disputa. No es que afuera de estas instituciones el arte sea libre y que entra acá y quede encarcelado, sino estas disputas sobre los procesos de significación de las obras, la normalización a través del mercado, todos estos tipos ocurren en todos esos escenarios y esos espacios sociales, es lo que trato de decir. Claro, en el IDARTES estoy seguro que hay personas que dicen eso no lo vas a mostrar, eso no es arte. Y otro va a decir, pero no para mí, sí me explico, la disputa y los conflictos, las relaciones entre poder y resistencia ocurren dentro de IDARTES, en arteria, en todas partes, porque esto lo constituye el arte como una práctica social. Mi argumento va a tratar de evitar la oposición entre la institucionalidad del arte y la práctica artística como una práctica libre. Recuerdan el texto de Douglas Crimp, que se llamaba Sobre las ruinas del museo, donde él sostiene que la institución arte es fundamentalmente un régimen discursivo que construye un sistema de valores, si no lo han leído, por favor, léanlos, es muy interesante, pues bueno, no sé. De hecho, cumplió años Douglas, le hicieron una fiesta en Londres, en Alemania, y les manda muchas saludas. Douglas Crimp, ¿cómo? El texto se llama Sobre las ruinas del museo, y el gran argumento que él hace ahí es que el arte es una construcción social propia de la modernidad, que no… O sea, siguiendo a Foucault, lo que él dice es de la misma manera que el placer se volvió sexualidad como régimen discursivo, a través de las cuales se construyeron sujetos sexuados, disciplinas e instituciones que normaban la sexualidad y todo, la creatividad, por ponerla de alguna manera, el placer se volvió sexualidad, voy a ponerla así, la creatividad se volvió arte a través de una gran cosa que se llama institución arte que surgió en la modernidad. Y no puedo hablar yo del arte por fuera de ese sistema, ¿sí me explico lo que quiero decir? No puedo. Ahora, ¿hay artistas que trabajan sobre este sistema? Muchos. O sea, podemos traer miles de ejemplos acá de artistas que han cogido esto como objeto. El trabajo de Ospina, de Nadine, cuando incorpora el no arte reproducido al mundo del arte, ¿por qué lo hace? Para llamar la artificialidad, eso es mi punto de vista, no sé si él haya reflexionado sobre eso, pero él lo que trata es de pensar, o yo lo leo, como mostrar la artificialidad del objeto que se nomina como arte. Y muchos artistas trabajan sobre esto. De hecho, pugnas entre lo que es copia y cómo la copia se eleva en la categoría de arte, fíjense que, por ejemplo, las reproducciones, perdón, la vuelvo a nombrar porque esa obra me fascina, las reproducciones de Beatriz González, de las grandes obras del arte universal, que es lo que están diciendo, que esas obras maestras se constituyen en el imaginario como arte, pero lo que más le importa a ella es el traslado entre la idea de copia y América Latina como copia. Era como parte del problema que ella intenta plantear, creo, pero bueno, eso es lo que yo sostengo. En ese sentido, los criterios que usa la modernidad para poder hacer este sistema, es decir, hay una cosa que es auténtica y otra que es inauténtica, no hay cosas, son valores en torno a los cuales se nombran los objetos, se nominan. De hecho, en nuestro lenguaje diario, cuando vemos arte, bueno, más o menos decimos, ay, pero esto ya se hizo, porque le pedimos al arte que sea auténtico, original, es un valor para construir socialmente la pieza, y algunos artistas trabajan sobre ese valor, sobre lo que es auténtico y lo que es inauténtico. Con esto no quiero decir que el régimen discursivo del arte significa que todos estamos atrapados y que no somos… No, es objeto de investigación para nosotros como artistas, escritores, intelectuales, estamos todo el tiempo pensando en ese registro del arte como un sistema discursivo. Entonces, ¿qué pasa? Que de lo auténtico a lo auténtico, los otros dos elementos es lo que se nombra como obra maestra y lo que se nombra como artefacto. Al lado, Clifford establece las instituciones sociales que construyen esos valores y en torno a los cuales se dan las pugnas. Esto no entra al museo, esto se queda al museo, esto que entró al museo no es todo lo que debería entrar. Entonces, prefiero pensar en ese sentido el problema de la institución arte en un sentido expandido, un poco porque eso nos pasa mucho con los temas de sexualidad. David Halperin dice que la noción liberal de libertad nos hizo creer que debíamos liberarnos sexualmente. Entonces, vienen los movimientos sociales y… Buena, y todos nos liberamos, salimos del clóset, como preguntó Judith Butler, no sabemos para dónde tenemos que coger, para la cocina, para el baño. Pero de alguna manera, esa noción de libertad, esa noción de libertad es una noción de libertad liberal, digamos. El arte es libre y está encarcelado. Liberemos el arte de la institución. Entonces, nos toca acabar con todo, pues con los artistas, con los profesores, porque todos somos parte de un sistema en donde el arte se nombra, circula y donde hay disputas. Están aquí presentes los curadores ganadores del Salón Regional de Artistas y ellos están precisamente revisando esas disputas en el campo. ¿Qué nombra la gente como arte? ¿Cuáles son las disputas que hay? ¿Qué se muestra? ¿Qué no se muestra? ¿Qué circula? ¿Qué se esconde? Por lo tanto, la pregunta no es examinar el ADN de la obra. Encontré. Aquí está la cadena que dice que es arte, sino las disputas y los conflictos que genera nombrar de una manera y de otra. Volviendo a lo de la sexualidad, entonces nos decían tienen que liberarse sexualmente, cuando en realidad lo que teníamos era que deconstruir el régimen de la sexualidad toda. No liberarnos sexualmente, sino la noción de liberarnos sexualmente parte de un régimen discursivo que se llama sexualidad. Lo mismo ocurre con esta noción de el arte libre que es atrapado por las instituciones. Como digo, una vez pensado esto en estos términos de conflicto, pues uno puede irse, que hay disputas, acabamos de hablar con Javier, me dice, mira, hay disputas, porque tenemos que pensar los temas de qué es la investigación, qué es la creación, cómo se junta investigación, creación. Hay profesores que seguro te van a decir, mientras los maestros no publiquen, artistas en journals con AAA internacionales, no se les vale la investigación. Y otras personas van a decir, eso es, esas disputas ocurren en el campo social del arte, y prefiero como verlo así, digamos, como un sistema de diferencias. Ahora, algunas obras, algunos movimientos y proyectos en razón a que lo que se trata es de nominar algo como arte en el sentido de su relación con un otro que no es arte, pues se resisten y tratan de escapar a esa categoría. Y sobre eso hay proyectos maravillosos que se resisten a ser nominados y nombrados como arte, como un poco resistiendo el sistema, diciendo no me nombres, yo me escondo. Bueno, uno de los ejemplos es Antonio Caro, que él dice, si yo no estuviera parado aquí y estuviera hablando en un bus, todo el mundo me diría, ay, pobrecito, ¿cuánto le damos? Oiga, cante. Dice Antonio, dice, mi discurso vale porque estoy en un sistema. Pero Antonio tiene una capacidad muy interesante de estar en el sistema para no estarlo y resistir el sistema, digámoslo. Porque, bueno, yo no puedo además pensar esto como, pensar esto como una cárcel donde hay una fuera de libertad, sino tengo que pensar esto es como una fuera, un otro, una diferencia que resiste la nominación del campo y de la forma como la institución arte normaliza y regula. pero no la puedo pensar como una fuera libre con una identidad propia aparte, sino siempre tengo que pensarlo como diferencia de ese sistema. Sí, es como, por ejemplo, las disputas. el otro día estuve en una conferencia en Quito y una persona me dijo que no estamos hablando de esto precisamente, pero sí estamos hablando de lingüística, etcétera, representación y no sé qué, y me dijo, no entiendo por qué construyes esta noción de representación a partir del lenguaje occidental. Y yo decía, ¿cómo así? Me dijo, sí, ¿por qué no haces este trabajo a partir del quechua? Y yo le dije, pues, la verdad no puedo hacerlo, porque no puedo pensar eso como un sistema aparte. Hay unas nociones esencialistas del arte y de las culturas que también son peligrosas y complicadas porque están basadas en esa idea de una identidad esencial que hay que sacar y mostrar cuando en realidad las identidades siempre se construyen es a partir de la diferencia y del otro. Bueno, a partir de esto y para cerrar, ¿cierto? Ya tengo que cerrar. Diga que sí. Yo quisiera mostrar como tres escenarios de intervención que tienen que ver con mi propia práctica, seguramente, y que tienen que de alguna manera están articulados con la ética y la política de los estudios visuales y culturales. Cuando emergen los estudios visuales y culturales, la primera gran pregunta es que no son estudios de la cultura, son estudios culturales y eso tiene una implicación similar a la que estoy planteando acá. cuando yo digo estudios de la cultura, estoy asumiendo la cultura como un objeto que existe por fuera de mí y que yo lo voy a investigar, pero cuando digo estudios culturales estoy asumiendo que hay un componente cultural en toda la vida social que vale la pena indagar. sea que los estudios culturales pueden ocuparse de componentes culturales de la vida social que no necesariamente son la cultura como objeto tal como la entendemos. Entonces, puede haber estudios culturales sobre la cultura, sobre el arte, pero también sobre cosas que aparentemente no son culturales, pero que son de alguna manera determinadas por prácticas de la cultura. Lo más interesante de los estudios visuales y culturales para mí, es decir, debo decir que es mi opción profesional, intelectual y que me parece muy interesante que cuando emergen los estudios visuales y culturales emergen sobre una crítica profunda al sistema de disciplinas de la modernidad, ¿cierto? Sociología, psicología, etcétera. Entonces, de alguna manera los estudios visuales y culturales son como el otro de las ciencias sociales, digamos, se definen como un otro que resiste estar ahí y yo sé que entre nosotros, yo también es historia del arte, hay una disputa muy fuerte y es que no son rigurosos, es que hablan mucho, hay pura carreta, ¿dónde está el documento? No veo biblioteca, aquí yo no vi archivo, esto no pasó así y cometemos muchos errores seguramente, pero lo más interesante entonces es que al no ser una disciplina permiten un juego intelectual de gestión y un juego de investigación que no está metido dentro de una disciplina que debe contar con todo. Un autor dice que si a uno le preguntan cómo elabora los estudios visuales y culturales, uno podría hacer lo mismo que hacen todas las disciplinas de las ciencias sociales y es que empezarían por decir a los padres fundantes cuáles son las metodologías, la historia, la disciplina, pero lo interesante de los estudios visuales es que ellos son realmente autoreflexivos y son objeto permanente de disputa. en ese sentido como no son una disciplina uno podría decir que son inter, contra y transdisciplinarios inter porque se presentan es como la diferencia frente a los estudios sociales de la cultura contra porque no quieren ser disciplina y transdisciplinarios porque están planteando formas distintas de indagación sobre los problemas. por eso para los estudios culturales se genera una articulación compleja entre lo que es la teoría y la práctica. Digamos que los estudios culturales no son solamente gestión de ideas ni tampoco elaboración teórica sino de alguna forma para los estudios culturales es muy importante hacer estos trabajos porque se supone que debe hacerse intervenciones estratégicas en situaciones que merecen ser atendidas. Si me explico en estudios culturales es muy raro ver trabajos sobre el ser la nada y el otro cósmico o sea no es la gran teoría sino lo que tratan siempre es como de estar usando la teoría para hacer intervenciones estratégicas en el campo de la investigación en el campo donde ellos se quieran mover a mí creo que esa opción profesional me ha permitido como moverme como en tres campos de gestión uno que es como la articulación entre estudios visuales y culturales y gestión pública yo no llego a los espacios donde trabajo diciendo ay Dios mío por favor la teoría que quede no estamos todo me permite pensar en esas intervenciones estratégicas de una forma donde articulo teoría y práctica digámoslo así o hago una práctica teórica por ponerlo de otra manera obviamente eso ha significado que digamos el trabajo no sea como de gestión pública en el sentido de saque el CDP yo le veo veo eso vulnerable jurídicamente no hemos ejecutado no es también qué hacer hoy qué tipo de intervención podemos hacer en este campo el segundo es el tema de mi propio trabajo investigativo y académico donde se dan las mismas disputas o sea en algunas facultades de arte pues estamos desterrados no 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 pero de todas maneras también hacemos intervención en la academia para plantearnos estas disputas ¿sí? cómo la academia representa sujetos etcétera la misma naturaleza de la práctica académica pero también hemos hecho formas de activismo si se quiere artístico y político a través de nuestra colaboración con Catalina y el colectivo Yo No Soy Esa que es una forma de trabajar en el campo artístico y de hacer activismo también político entonces nos hemos podido mover como en esas tres cosas siendo institucionales y redes por ejemplo nos tocó aplicar a las becas de IDARTES ¿ya era IDARTES? sí no ah era La Fuga La Fuga y era la exposición de los 10 años del ciclo de cine rosa y bueno y nos ganamos eso y ¿qué pasó en la exposición? invitamos a los sujetos representados como sujetos sexuados comunidades LGBT transexuales travestis a que ejerceras un derecho a autorrepresentarse en la galería entonces pues yo si ves porque yo digo pues sí pues bueno y Gilberto Alzate no sé si está enterado de eso pero hacemos crítica yo soy jurado y ahora en el último que nos van a hacer otro foro de los dos premios de la Bienal pues qué interesante Opaso que mete dentro de esta fuga le mete su memoria de todo el exterminio indígena que significó colocar esa casa encima de la sabana y Nadia Granados pues hablándole a Gilberto por el culo o sea entonces pues si ves o sea uno se mueve en esos territorios de poder y resistencia perdón esto lo dije en un texto que escribí para el catálogo o sea que así y están las formas de activismo yo no soy esa se mueve en un campo y en el otro para unas tiene que pedirle plata al Estado otras no nos movemos vamos a las comunidades LGBT en un ciclo de cine rosa trajimos a La Prohibida y fue fantástico porque La Prohibida hizo un curso de maquillaje y pasarela para las transsexuales de la 24 o sea lo que trato es que no hay un mundo institucional y un mundo libre del arte sino que la disputa se da en todos los escenarios en la universidad en la galería en la práctica diaria un poco para romper con esa posición me quedan dos minutos entonces voy a seguir el arte por fuera de la institución no existe dentro y afuera me acuerdo bueno muchas gracias bueno muchas gracias Víctor Manuel muchas gracias a ustedes por asistir les esperamos mañana a las 5 de la tarde para el segundo día del encuentro gracias